Semmos Filipe Aguete Ma Fabián Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te calera En tus ojos hay una sombra de grapera No quisiera verte así Aunque quieras disimparamos Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarnos? Chiquitita sabes muy bien Que la espera viene y va a desaparecer Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en los altos Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita En Bandijas Fabián Monsky Y no bailamos, no bailamos, no bailamos Y 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 no bailamos, no bailamos Muero de su esposa cuando tú te escondes Lleva las ganas y grita el duro Más que mi locura eres mi excepción Para ser feliz te existe una salida Se tortea a ti la dulce y otra bien Cerca de mis ojos y mi corazón Y se dice a ver Yo te amo Yo no puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Y no bailamos, no bailamos Arriba, arriba, arriba Con sabor, con sabor, con sabor Difícil ya continuar así Desde mi vida ya no cabe en ti Quisiera perder el miedo de hablar Siempre te veo, debo confesar Muero de su esposa cuando tú te escondes Lleva las ganas y grita el duro Más que mi locura eres mi excepción Para ser feliz te existe una salida Tenerte a mi lado, esa y otra a mí Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Ya no puedo ya no puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Si mi pasión no quiere fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Que no bailes la mía que vino del Corpo Crítico Señor Que no bailes, que no bailes Arriba, arriba, arriba Y yo dice mi saber El más importante Fabián Muñoz DJ Que tristeza me da Saber que ya perdí nuestro cariño puro Que quisimos tanto y por orgullo teniendo Y tú te conoces Y tú el decisión De amarnos tanto y tanto Y tener que dejarnos Porque así es el amor Pero no tú hice eso Y porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas por ti Sabrás que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tanta ropa De tanta fe De tantas noches De intenso querer Porque nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? No más para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Señor Se mueve Que se mueve Que se mueve Todo el mundo Arriba, 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 arriba Sigue lo mejor De camino Arriba Pero no te hice eso Y porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Tú me das tu olvido Y me dejas tú Sabrán que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste No te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tanta ropa De tanta fe De tantas noches Hasta intenso querer Y que nos amamos Hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? No más para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Todo se terminó Todo se terminó Ay amor Arriba no más Arriba Y la vueltina 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 Y esto dice El más importante Se ha llevado ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se levanta un gran amor Ay, ay, ay Llevo a mi alma tu recuerdo El cariño que me dice Y tu amor que con el tiempo se apagó Estarán sola llorando Recordando nuestro amor Y me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y esto dice Y con mi dolor Tendré que marzar Y que llevo el momento Y que llevo el momento Y tu me va a rendir Se acabó tu amor Debo resignarte Y gracias por ser Vivo y tan feliz Ay, ay, ay Gracias por hacerme tan feliz Chiquitito Cómo te quiero, mi amor Estarás sola llorando, recordando nuestro amor Y me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marchar, si llevo el mismo médico me parecí Si acabó tu amor, debo de insignar, y gracias por ser mi tan feliz Y gracias por ser mi tan feliz Esto sí que lo viene, arriba, 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 arriba Vamos a movernos todos Cántalo bonito con estas hermosas amas Claro que sí Ahora sí se volaron las barbas, con esa moda de la miripada No deja nada a la imaginación, pues si se agachas y le miras a la espalda Tengo una bella que se llama Reina También ella usa su miripada Y cuando pasa, compadre, la alemán Digo que hasta lengua se mezcala Le canto así Fabián Muñoz, PJ Reina 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 Quítate tu minifalda Y cuando bailas el combión, combión Si te miras a la espalda Pero Reina Reina Quítate tu minifalda Y cuando bailas el combión, combión Si te miras a la espalda Que baile, que baile, que baile Vamos a movernos, vamos Arriba, 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 arriba Todo el mundo ya bailar Eso es banda, capitán y el mío Claro que sí Ay, amor Con esa moda de la miripada Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa Se siente como un helicóptero Sabe aterrizar Tengo una amiga que se llama Reina También ella usa su minifalda Y cuando pasa el combión, combión Te juro que hasta lengua se mezcala Le canto así Reina 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 Quítate tu minifalda Y cuando bailas el combión, combión Si te miras a la espalda Pero Reina 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 Quítate tu minifalda Y cuando bailas el combión, combión Si te miras a la espalda Ahora que sí Ahora que sí Lo bailamos Esa cumbia Esa cumbia Esa cumbia Esa cumbia Esa cumbia Esa cumbia No importa más Que estar entre tus brazos Y huir de todo mal A que todo renunciar Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil tan Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta El que te mueve Fabián Maños DJ Siempre, como ya hay costumbre, día a día es igual No hay nada que decir Decirle que al cerrar la puerta nos alamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio a nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Que cada quien llega toda la noche fin que un adiós Cuánto daría por invitar Todo el silencio a nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos alamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Arriba, arriba, arriba Esa banda que viene a mí, señores Arriba, arriba Y el primero día en un Se atreve a confesar su deseo No soy el único Al quien desprecio por su pobre ser Y el primero día en un Se atreve a confesar su deseo No soy el único A quien le rompe el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor en la vestida Porque no quiero Un corazón Un corazón Un corazón Un cero Que de hambre se moriría A bailar A bailar A la amiga que se vino De la corpus crisis Y le doy un saludo Para ella, arriba Y el primero día en un Se atreve a confesar su deseo Y soy el único A quien le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Porque no, no es mía Yo no golpecía el sol Tal vez se quemaría Se siente Está tocando El más importante Se apodera de tu cuerpo Porque no El corazón No lo quiero Fabián Muñoz DJ Y la prese moriría Arriba, arriba, arriba Que no baile, que no baile con sabor Arriba, arriba, arriba Y esto es Isabella Arriba No cumple, cumple, cumple con sabor Y que se mueva, que se mueva Que se mueva todo Y señor, arriba Arriba todo el mundo Vamos a bailar Y dice Cuando bailes, se maquilla Se pone muchos colores Y se le quedan los que tienen Coloraditos de verdad Cuando bailes, muy chica Y tu carita reempla Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí señor Ahí viene la coloritiana Bailando muy suavecito Ahí viene la coloritiana No se atraviesen por favor Ahí viene la coloritiana Bailando muy suavecito Ahí viene la coloritiana No se atraviesen por favor Arriba, arriba, no va Sigue, sigue, sigue mis amigos A bailar, a bailar Cumbia, cumbia De la mejor Cuando va el baile Se maquilla Y se hacha mucho colores Y se le quedan los que tienen Coloraditos de verdad Y llega el baile Muy chica Con su carita reempla Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloritiana Bailando muy suavecito Ahí viene la coloritiana No se atraviesen por favor Ahí viene la coloritiana Bailando muy suavecito Ahí viene la coloritiana No se atraviesen por favor A broquito Ahí está broquito Que lo vene broco Que lo vene broco por ahí Señor